Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos, hoy es domingo 14 de julio del año 2024. Ya se acerca la celebración para los católicos de la Virgen del Carmen. Es el 16 de julio. Hubo una canción de la música vallenata de Tomás Alfonso Zuleta Díaz, más conocido como Poncho. El 16 de julio también Diomedes Díaz era devoto de la Virgen del Carmen. Ya se acerca el 16. Es la fiesta de la Virgen del Carmen. Aquí estamos nosotros en la Radio Nacional de Colombia Multicultural. Sí, esta radio que llega al norte, sur, oriente, occidente, que recorre el país y que nos muestra la riqueza de esta nación. En nombre de Iván Name, el presidente del Senado, Robinson Castillo, Charriz, jefe de información y prensa. Estos comunicadores los invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos para conocer información legislativa. No sin antes, como es habitual, pedirle a nuestros oyentes que visiten la app Mi Senado para que se enteren absolutamente de todo lo que ocurre en esta célula del poder legislativo. También queremos que conozcan más del Congreso de la República, la historia, las edificaciones, quién y cuándo lo construyó. Es un tema interesante que se aprende a través de las visitas guiadas. La invitación cordial para que ustedes hagan parte de estos recorridos mágicos por la historia de nuestro país. En segundos, desarrollamos la información. En entrevista con el jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado, Robinson Castillo, el senador del partido Cambio Radical, Antonio Zavaraín, habló de los detalles más importantes de lo que ha sido su vida política. Exalcalde de Ciénaga en el departamento del Magdalena. Aquí está el senador Antonio Zavaraín. Hoy con un gran invitado, un senador cienaguero, Antonio Zavaraín. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Robinson. Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo para ti y para todo tu equipo. Comencemos por ahí, por Ciénaga Magdalena. ¿Qué nos puede decir de su tierra natal? A ver, yo me siento muy orgulloso de ser cienaguero. Nacido, bautizado, registrado, confirmado y cedulado en Ciénaga. Me vine a Bogotá a la edad de 15 años a terminar mis estudios de ayer a Torquilla, donde crucé en estudios técnicos y superiores. Y pues regresé a Ciénaga por allá en el año 97 a aspirar a ser alcalde del municipio de Ciénaga sin nunca haberme alejado de Ciénaga. Yo voy a Ciénaga con mucha frecuencia. Y de verdad que siempre digo en todas partes, yo siento orgulloso de ser cienaguero. En sus primeros años allá en Ciénaga, ¿fue un pelado travieso? Bastante, bastante. Mis compañeros de infancia siempre me recuerdan eso. Además, porque yo siempre anduve con personas mayores que yo. Y como yo era algo fogoso y travieso, me gustaba mucho la pelea callejera. Y por supuesto, siempre andaba con uno hinchado y con la boca partida porque me daban duro. O sea, siempre anduve con gente mayor que yo. Pero ahí nos fuimos emparejando. O sea, un pelado pelionero. Bastante, bastante. ¿Y qué decían sus papás? No, mi papá era un hombre muy tranquilo. El polo opuesto a mí. Mi papá era un hombre apacible, tranquilo. Con decirle que mi papá, en esa época que los papás pegaban con correa y todas esas cosas, mi papá jamás me pegó a mí. Mi papá era un hombre, creo que estaba adelantado en la historia. Y fue un gran padre. Nosotros quedamos huérfanos de madre, siendo yo el hermano mayor. Cuando yo tenía 11 años, una hermana de 9, un hermano de 7 y un hermano que nació el día que mi madre murió. ¿Es difícil, senador, para ustedes la ausencia tan prematura de la mamá? Por supuesto, por supuesto. O sea, yo digo que independientemente de que nosotros tuviéramos o hubiésemos tenido un padre excepcional, la madre siempre hace falta. O sea, la madre en el hogar es fundamental. Mi papá se volvió a casar. Afortunadamente se casó con una muy buena mujer. Y con ella siempre estuvimos y seguimos manteniendo una excelente relación. Y siempre se portó muy bien con todos nosotros. Tenemos tres hermanos en el segundo matrimonio. Cuatro del primero y tres del segundo. Parecen una familia paisa. Oiga, senador, ¿en el colegio qué tal? ¿En la disciplina, en lo académico? En lo académico bien, en la disciplina mal. Yo siempre fui un poco como reaccionario. Me expulsaron del colegio salesiano cuando estaba en cuarto de ayerato porque hice un paro en el colegio. Lideré un paro. En fin, terminé ese cuarto de ayerato en un colegio que se llamaba, ya no existe, Padro Sexto. Y luego mi papá me mandó a terminar mis estudios de bachillerato en Bogotá. Y bueno, esa ha sido mi vida. Esa fue mi vida en Ciénaga. Luego, pues, ya estando en Barranquilla a los 19 años, iba a Ciénaga todas las semanas, todos los fines de semana, a visitar a mi papá, a mi familia. Y así lo he seguido haciendo y voy con mucha irregularidad a Ciénaga. ¿No parecía, senador, un futuro prometedor, peleonero de niño, armando paros en el colegio? ¿Dónde se ajuicia? No, creo que todavía no me ha juiciado. Yo soy un poco, yo soy bastante rebelde. No soporto las injusticias. A mí, algunas personas me acusan hay veces de que soy demasiado conservador. Otros hay veces dicen que no me entienden porque siendo yo un hombre, por decirlo de alguna manera, con un carácter fuerte o con un temperamento, más que un carácter, un temperamento fuerte, yo siempre le abro los espacios a las personas y le hago el reconocimiento a las personas que a base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, de tesón, se han ido ganando unos espacios. Entonces, muchos amigos en alguna oportunidad me decían que por qué nuestra organización política llevaba como candidato a la Asamblea del Departamento del Atlántico a un reinsertado, siendo yo un hombre que mandaba un mensaje de ser godo o conservador. No, porque eso no tiene nada que ver. El señor, en ese momento, el candidato se llamaba porque murió. Desafortunadamente, el profesor Carlos Zambrano Palacio era un reinsertado del PRT, pero fue una persona que se reinsertó y una vez se reinsertó, mostró todas las condiciones de un líder social, una persona que se preocupaba por el bienestar de las comunidades, una persona que se aconductó, por decirlo de alguna manera, y el hecho de que hubiera estado de pronto en la lucha armada no le quitaba méritos. Si se comportaba bien ante la sociedad a partir de dar las armas a que uno le vendiera y le abriera los espacios, y eso hicimos. Y así soy yo dentro de mi organización política. Hay muchas personas que fueron del Ajuco, Paco, Moir, y son de los grandes dirigentes que hay en nuestra organización política. Nosotros somos incluyentes, como hay algunos que son liberales y otros conservadores. Nosotros tenemos ahí, como se dice allá en el Caribe, un tutti-frutti. Senador Antonio Zavaray, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y de verdad que un saludo especial nuevamente, Robinson. Gracias por la oportunidad. ¡Suscríbete al día de la actividad legislativa! Presentamos en Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia, en sus 68 estaciones, un balance de la senadora Norma Hurtado. Ella es integrante de la Comisión Séptima. Habló de las reformas y de lo que se viene para la próxima legislatura. Enrique Castañeda informa. Oyentes, compañeros, muy buenos días. En este balance, la Comisión Séptima del Senado fue una de las más activas en esta legislatura 2023-2024, ya que se tramitaron dos de las reformas más importantes del gobierno del presidente Petro, como lo fueron la reforma a la salud, que se hundió en esta célula legislativa, y la pensional, que pasó y fue aprobada en plenaria del Senado. La senadora Norma Hurtado, del partido de la U, nos dio su balance sobre lo sucedido en este periodo legislativo, e hizo hincapié a la fallida reforma a la salud. Definitivamente, las comisiones séptimas, tanto de Senado como Cámara, jugaron un papel protagónico para este periodo. Tuvimos la responsabilidad de responderle al país por las reformas presentadas por el gobierno nacional. Y bueno, dentro de ese balance, yo creo que la Comisión Séptima se destacó por su capacidad de estudio, por su capacidad de concertación, por su capacidad de escuchar a los diferentes actores, tanto de la reforma a la salud como de la reforma pensional, y hacer aportes importantes que transformaban esos articulados. Lastimosamente, la concertación de la reforma a la salud, pues no se consolidó. No se consolidó porque cuando uno está hablando de grandes transformaciones en salud, uno tiene también que hablar de dónde van a salir los presupuestos para tener un cubrimiento de atención primaria en salud en todo el territorio nacional, para hablar de la insuficiencia de la UPC, para también decirle al país que todo este ofrecimiento que hay de centros de atención primaria, de nuevos hospitales, de llegar hasta la Colombia profunda, donde se necesitan lanchas, donde se necesitan en algunos lugares avionetas, para trasladar todo este equipo médico, pues también hay que decirle a los colombianos de dónde van a salir los recursos para poder atender esa expectativa tan grande que está generando el gobierno del cambio. También se refirió a la ponencia alternativa de la reforma pensional, que a la postre fue aprobada en la Cámara de Representantes. Esa reforma alternativa logró el consenso de todos por fuera de este Congreso, de la Academia, de los economistas destacados, de exministros, que todos dijeron a través de diferentes medios que esa era la reforma más coherente, más técnica, que había presentado algún congresista respecto a la propuesta del gobierno. No tuvo un buen fin. En plenaria fue derrotada, solo aprobaron 18 senadores, pero finalmente la reforma pasa a Comisión Séptima de Cámara y se adopta el texto de Senado. Hoy ya estamos a la expectativa de lo que diga la Corte Suprema, pero la Comisión Séptima le respondió a los colombianos. Para terminar, la senadora nos habló sobre lo que se viene para el periodo legislativo 2024-2025, donde lo más importante es la discusión de la reforma al trabajo que llegará a la Comisión Séptima. Una reforma que ha sufrido varias transformaciones en la Comisión Séptima de Cámara. Esperamos la llegada de esa reforma y estamos seguros de que por muchísimas vertientes van a presentar una reforma a la salud. Entonces, pues será buscar concertación, buscar mucho más la presencia del ministro de Hacienda en la Comisión Séptima, que es la comisión que hoy tiene un papel protagónico en el contexto nacional por el hecho de haber presentado las grandes reformas que transforman la seguridad social del país. Y bueno, esperemos que en este año no esté tan ausente. Senadora, ya para terminar, el ambiente para la reforma laboral, ¿cómo lo ven ustedes en la Comisión Séptima? Bueno, ya la reforma ha tenido unas sustanciales transformaciones y yo creo que tendremos la responsabilidad de estudiar el articulado que queda, mejorarlo para garantizar que en este país hayan derechos para los trabajadores, pero también haya la posibilidad de generación de empleo, que es lo que necesitamos los colombianos. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Tenemos notas especiales aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia sobre la demanda de la senadora Andrea Padilla a la reforma tributaria por no incluir a las personas veganas en esta ley. La ampliación, los detalles, la pedagogía de la información con Alexander Ariza. Como un trato desigual a las personas vegetarianas, calificó la senadora animalista Andrea Padilla a lo contemplado en la reforma tributaria. La medida, considera la congresista, discrimina e impone mayores cargas económicas a los consumidores que, por razones de opinión filosófica u otras, han escogido alimentarse exclusivamente con productos de origen vegetal, afectando a este 5% de la población colombiana que hoy se identifica como vegana o vegetariana, es decir, que consume exclusiva y principalmente productos de origen vegetal. Al respecto, la senadora Andrea Padilla manifestó. La demanda de inconstitucionalidad que presentamos ante la Corte Constitucional y que ya fue admitida, busca que se nos dé un trato igualitario, no discriminatorio, a quienes nos alimentamos a base de productos de origen vegetal. Resulta que la reciente reforma tributaria, la del 2022, excluyó de los impuestos saludables algunos productos cárnicos y lácteos de origen animal que se consideran de consumo frecuente entre las familias colombianas. Sin embargo, no excluyó del mismo modo a sus equivalentes de origen vegetal. Además, el consumo de productos cárnicos y lácteos de origen animal está asociado al desarrollo de algunos tipos de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, mientras que el consumo de productos de origen vegetal se considera seguro y saludable en todas las etapas de la vida. Por esta razón, castigar tributariamente el consumo de productos de origen vegetal no solamente sería discriminatorio, sino regresivo en materiales de salud y, por supuesto, también ambiental. Adicionalmente, la senadora se refirió a un hecho que ocurrió el mes pasado donde un grupo de ciudadanos tumbaron la estatua del extorero César Rincón en Duitama, Boyacá. En respuesta, la senadora Andrea Padilla señaló Actos como el ocurrido en Duitama desconfiguran la lucha por los derechos de los animales que en esencia es pacífica, pero además nos desvían de lo importante que es la implementación de la ley que prohíbe las corridas de toros. Creo que la acción agresiva de tumbar la estatua era innecesaria. Pudieron bajarla de manera tranquila, sin necesidad de ofender a un sector de colombianos o mejor aún dejarla para recordar el pasado y no repetirlo, anexando incluso una placa en memoria de los toros asesinados. Creo que quienes hicieron esto se equivocan. Además, siembran resentimiento y despilfarran recursos en actos populistas. Yo espero que el plan de transformación de las plazas de toros que se ha anunciado desde el DPS no sea un derroche de los recursos públicos finitos y escasos que necesitamos para implementar la ley de esterilizaciones, para sustituir los vehículos de tracción animal, para construir centros de atención y valoración para fauna silvestre y para tantos programas que verdaderamente salven vidas de animales en el país. Alexander Arisa, Voces del Senado. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad. Pero, ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados, que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envíe un mensaje al correo visitasguiadascongreso arroba senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Muy buenos días en este domingo, en este domingo de julio que avanza 14, nos marca el calendario tiempo de conocer lo más viral en esta semana, lo que marcó la tendencia a las pautas informativas. Geraldine Ávila informa. Esta semana que termina, entró en vigencia la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en el país. Algunos de los elementos que serán prohibidos son las bolsas que se usan en supermercados y tiendas, los pitillos y las bolsas de ropa para lavandería. Sobre este tema, la senadora Esmeralda Hernández se pronunció en su cuenta de Instagram, celebrando la entrada en vigencia de esta ley que salva vidas y reduce el daño ambiental en Colombia. Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plásticos en todo el mundo y más de la mitad de ellos están diseñados para un solo uso. En Colombia se producen más de 1.4 millones de toneladas de plásticos al año y el porcentaje de reciclaje es inferior al 15%, lo que representa un riesgo enorme para los ecosistemas, el agua y los rellenos sanitarios. Los plásticos tienen un extensísimo periodo de degradación. Hay algunos de ellos que pueden tardar hasta 600 años en descomponerse. Más de 100.000 animales marinos mueren cada año por el consumo de plástico. Está comprobado también que más de 700 especies marinas han ingerido plástico o quedan atrapadas en él. Las tortugas confunden las bolsas con medusas y varias especies de aves marinas confunden el plástico con alimento. Hay estudios que demuestran que más del 90% de las aves marinas tienen plástico dentro de su sistema digestivo. A partir del 7 de julio del 2024 queda totalmente prohibido en Colombia la introducción al mercado, la distribución y comercialización de 8 plásticos de un solo uso. Bolsas para compras, empaque plástico para periódicos, revistas y demás, rollos de bolsas para productos a granel, bolsas de lavandería, mezcladores de plástico y pitillos, copitos con soporte plástico y soporte para globos. Este es un gran logro para los animales, los ecosistemas y la vida. Geraldina Avila, Voces del Senado. Una vez más invitamos a Robinson Castillo Charris, el jefe de información y prensa del Senado de la República. Jefe de información y prensa del Senado de la República, Robinson Castillo Charris, habló con la senadora integrante del partido Mira, Ana Paola Agudelo. La senadora es integrante de la Comisión Séptima y cuenta algo sobre su vida política, rol como mujer, detalles, religión y otros aspectos fundamentales. Robinson. Hoy con una gran invitada la senadora Ana Paola Agudelo. Senadora, bienvenida. Gracias Robinson, un saludo muy especial para toda la audiencia, encantada de estar aquí con ustedes hoy. Usted nace en Ibagué. Así es, la capital musical de Colombia. ¿Allá transcurrió su infancia? ¿Cómo fue eso? Todo transcurrió allí. Nací en Ibagué. De hecho, nací en mi casa porque mi mamá no quería ir a ningún hospital o clínica. Decía que le daba mucho miedo que me robaran. Entonces, literalmente nací en el barrio Viveros, en Ibagué. Allí estudié, salí egresada del colegio Confenalco y pasé a la Universidad del Tolima, donde hice mi carrera en negocios internacionales. Entonces, estuve toda mi crianza allí, en la ciudad de Ibagué. Criada por su mamá y por su abuela paterna, ¿sí? Sí, por mi mamita. Pues yo le decía mamanita. Y mi mamá, pues por temas laborales, tenía que viajar. Ella se vino para Bogotá, digamos que también buscando nuevas oportunidades. Entonces, yo prácticamente me crié con mis abuelos paternos, a quienes también les decía papá y mamá. ¿Cómo fue? Los abuelos siempre son consentidores, ¿no? Mucho. ¿Sí fueron rigurosos en esa educación en sus primeros años? Pues fueron muy consentidores conmigo. Había gente que decía que me tenían muy consentida, pero yo creo que hicieron una labor maravillosa, sobre todo porque siempre me enseñaron de Dios. Me enseñaron principios, valores, me enseñaron a disfrutar la vida, pero con responsabilidad. Y algo que yo le admiré siempre a ellos, que a pesar de no haber tenido la oportunidad en su infancia de tener un bachillerato, de tener una carrera, siempre me insistieron en estudiar. Me decían hay que estudiar, hay que prepararse, lo que quieras, lo que te gusta, pero siempre hay que prepararse, hay que leer, hay que estar listos en cada momento de la vida. Como que no aceptaban que de pronto uno dijera, es que quiero, cuando llega uno a esa edad ya de la universidad, que dice quiero trabajar, quiero tener mis ingresos, para ellos era preocupante porque decían, primero el estudio, primero la carrera. Y yo agradezco mucho eso, pues por supuesto el amor por Dios que me infundaron esos principios, esos valores, pero también el ser estudiosa, eso creo que me ayudó mucho en la vida para cada decisión que he tomado. Sobra la pregunta de decirle que fue buena estudiante. Sí, muy buena, nunca repetí, nunca repetí. Muy buena estudiante y también pues disfrutaba con mis compañeros en el colegio, desde luego pues son épocas muy lindas que uno siempre recuerda. ¿Y se peleaba los primeros lugares? Pues sí, no me los peleaba, pero sí siempre quedaba entre ustedes primeros, lo que llamábamos en ese tiempo que éramos como muy nerds, con una gran amiga que hoy vive ella en Australia, es médico. Recuerdo que siempre estábamos en esos primeros lugares, pero no era digamos algo que me afectara ni que me afanara, es que tengo que quedar, es que no puedo perder, no, todo se daba natural. Todo fluía. Todo fluía y también pues la amistad con los demás compañeros de clase que se vuelven amigos de vida, que más allá de los puestos que ocupáramos o no, compartíamos no solo en los recreos que llamábamos jugando y todo, sino también en esa parte académica donde todos aportábamos. Habla mucho de esos inicios, de los valores combinados con Dios. ¿Fue esa formación cristiana o de pronto algún familiar tenía formación católica? ¿Cómo fue eso? Pues mira que mis papitos, ellos creían en Dios, pero no asistían a ninguna religión como tal. ¿Ninguna en particular? Ninguna en particular. Lo que pasa es que ellos decían algo muy sabio, que hoy con el tiempo lo he entendido y decía somos cristianos porque creemos en el Señor Jesucristo y todos somos hijos de Dios. Entonces hay que creer que existe Dios, que existe el Señor Jesucristo, que es su Hijo, pero sobre todo ese amor por Dios es el que nos permite hacer bien las cosas porque queremos siempre estar bien con Dios. ¿Reflejado a lo largo de su vida milagros? Sí, sí, desde luego. Toda mi vida, ya pues adulta, después de la carrera, ya oficialmente, o por decirlo de oficial, ¿no? Pues soy cristiana porque ya existo una congregación y desde luego he visto milagros en mi vida, en los de mis familiares. Este cargo que hoy ostento, que me parece una gran responsabilidad con Colombia, es un milagro que Dios quiso hacer conmigo porque no estaba en mis planes decir voy a hacer política, voy a hacer esta carrera de esta manera para alcanzar estos votos, pero definitivamente comprobamos que la voluntad de Dios se hace en cada ser humano. Senadora Ana Paula Agudelo, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo muy especial a toda la audiencia y bueno, espero volver a estar en este escenario para contarles más cosas también de cualquier tema. Me parece un espacio muy interesante para que conozcan un poquito más de nosotros como seres humanos más allá de políticos. Señoras y señores, gracias por acompañarnos una vez más aquí en la Radio Nacional de Colombia y sus 68 emisoras, son 68 estaciones en AM y FM Cobertura Nacional y a todos en el mundo a través de los sistemas especiales con los que cuenta la Radio Nacional de Colombia. Hemos presentado voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. El presidente de esta corporación es Iván Leonidas Name Vásquez, jefe de información y prensa del Senado de la República, Robinson Castillo Charris, Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Geraldín Ávila y José Alfredo Fruto. Les agradecemos su amable compañía. Que Dios los bendiga, éxitos en cada una de las jornadas, éxitos en cada uno de los proyectos. Y sigan aquí en la Radio Nacional de Colombia con más información, programación variada en todas las estaciones de nuestro país. Gracias por su compañía. Hasta entonces. Permiso.